vamos a ver si bueno ariz méndez se preparan la sí muchísimas gracias nosotros continuamos en esta frontera domínico haitiana la cual repetimos se mantiene cerrada tras el conflicto surgido en la vecina nación de haití una parte fundamental de esta frontera el dominico haitiana es la parte económica destacar que es nuestro segundo socio comercial y nosotros vamos a conversar con las personas que hacen vida comercial en este mercado fronterizo caballero cuál es su nombre mi nombre es césar espinoza márquez césar este cierre de la frontera que tanto afecta el comercio bueno aquí no fue tan 100% porque para nadie es un secreto que república dominicana y parte principalmente de jabón se mantiene no mantiene el negocio directamente con haití aquí de un 99% que viene a comprar negocios son los haitianos para no decir que hay 100% nosotros aquí estamos abiertos ahora mismo para dar el mantenimiento a los frises de los negocios entre aire porque aquí no se vende nada diario más o menos en toda esta zona cuánto dinero que cantidad bueno prácticamente prácticamente en este negocio parte de lo que tenemos el mercado aquí aquí yo vendo ciento y pico mil pesos diarios y a veces más y ahora no estoy vendiendo ni 500 entonces yo le hago un llamado a las autoridades tanto haitiana como dominicana lo que tienen el mando ahora mismo en haití y el presidente luisa binader que tomen carta en el asunto porque los hermanos haitianos están pasando por una situación muy difícil muy difícil ahora mismo es decir que usted pide la reapertura de no abrir eso y dar oportunidades a los haitianos que venga a comprar vamos a tener una una guerra pero no de plomo sino de hambre sobre los haitianos se refiere bien bien escucharon ustedes señores la situación que se está viviendo en esta frontera dominico haitiana la cual nosotros repetimos pueden observar en sus imágenes hasta esta hora de la mañana todo marcha completamente en calma y la misma luce completamente vacía vamos a tratar de conversar con el caballero caballero como ha sido la movida en estos días tras el cierre de la frontera bueno aquí se está pasando de todo porque tú sabes que por ahí que nosotros comamos si los proyectos no está bien que nosotros no tengamos nada que que hace ahora mismo que no hay trabajo aquí en el agua no hay fuente de trabajo pero cuál es el llamado que usted le hace bueno que lo voy a decir si aquí hay autoridad y no hay bien ahí escucharon ustedes parte de las expresiones de el motoconcho señores aquí a mis espaldas pueden observar ya la ciudad de juana méndez ahora mismo en su pantalla estamos en el mercado fronterizo en da jabón en el paso que comunica a la ciudad haitiana juana méndez es toda la información que tengo por el momento porque no importa dónde esté la noticia ahí estaremos con la intención de mantenerlos bien informados yo retorno al estudio bien gracias interés ante bueno está recogir recorriendo toda la frontera dominio